Gracias, buenas tardes. Para los residentes en este sector, los trabajos que se iniciarán en unos siete días los obligará a adquirir tanques y otros envases para poder almacenar el agua y realizar sus quehaceres domésticos. Allá hay tanques y cisternas también. Ya estamos almacenando un poco de agua para ver. Allá está llegando dos veces a la semana. Allá hay una cinterna, pero no tiene mucha. Porque es un problema, sin agua uno. Yo el otro día tuve que comprar un camión, dos mil pesos. De igual forma, el Café de Herrera, la Alta Gracia, Residencial Santo Domingo y otros forman parte de los 16 sectores que se verán afectados con los trabajos que realizará la CAS en la línea de distribución por la construcción del paso a desnivel en las avenidas 27 de febrero con Isabela Aguiar. Comprar algún tanque o si no, irse por ahí con galón y a buscar agua, porque imagínense, a donde haga. Porque si uno no tiene cisterna, ni tiene tinajo, ni tiene nada de eso, pues uno tiene que hacer lo posible, pero no es fácil, diez días. Yo tengo como cinco días comprando de botellón, la cocinada, y fregar, porque si no hay, ¿qué vamos a hacer? Pero gracias a ustedes que se lo invierten a uno, yo no había oído eso. Ahora yo me voy a mortificar y voy a buscar dos tanques más. Lo más importante fuera que resolvieran el problema, aunque duremos diez días sin el agua. Que resuelvan el problema, porque eso es lo que tenemos que impactar para que esta comunidad sobreviva. Que en 60 años yo tengo aquí y nunca había visto el agua retirarse. Para suplir la demanda durante los diez días de trabajos, la ACAS y Obras Públicas informaron que dispondrán de una flotilla de 150 camiones cisterna. La ACAS dijo que también conectarán una tubería que resolverá el problema de baja presión que afecta a 500 familias en el sector El Abanico, en Herrera. Es la información, retorno contigo al estudio.